Los resultados son excelentes porque esto tiende a suprimir lo que eran las mutuales, las cooperativas, algunos bancos que hacían préstamos porque nuestros jubilados no tenían acceso al crédito. El tema central es acceso al crédito. La tarjeta de créditos para jubilados promulgado por la Nación cumplió un año. Se entregaron 328.000 préstamos con un monto promedio de 6.100 pesos por jubilado. El 37% de los consumos se hicieron para artículos del hogar, el 29% en supermercados y el 21% al sector de la construcción. No tenemos más este problema de cooperativa, no tenemos más este problema porque hemos hecho intentos de todo tipo. Yo recuerdo hace cuatro años que íbamos a la Defensoría del Pueblo con los centros de jubilados por los reclamos que teníamos cotidianamente con los abuelos que compraban hasta cocina o le daban un préstamo de mil pesos y terminaban pagando 10.000. Esto era realmente un flagelo a ese salario que ahora se está componiendo, pero en su momento era realmente, se quedaban con casi todo lo que ganaba el jubilado. Creo que en ese sentido cumplimos año, se han destinado 2.000 millones de pesos a esta situación. Tenemos casi un promedio de 6.000 pesos por cada uno de los créditos, tenemos plazos de 12, 24, 40 cuotas, pero lo central más allá de esto, de la adhesión de muchísimos comercios, porque Villa María tiene cerca de 100, es haber resuelto y protegido los intereses de los adultos mayores.